La alerta sobre la salud de Silvia Pinal está conmocionando a México. Y piden decir la verdad. La diva de México, la actriz y también productora Silvia Pinal, se encuentra internada en el hospital debido a que tiene una llaga en el cuerpo, lo informó Silvia Pazquel. Mi mamá está un poco mal. He tenido que ver cómo vamos a solucionar el problema, pero se encuentra internada en el hospital. Silvia Pinal, la gran actriz y la diva de México, encendió las alertas esta semana, pues su familia confirmó que se encuentra hospitalizada de emergencia debido a unas llagas que tiene en su cuerpo. Y comentó Silvia Pazquel, que son muy grandes. No tengo mucha información, comentó la actriz Silvia Pazquel, pero mi mamá se ha encontrado ahora muy mal de salud debido a unas llagas que le detectaron en su cuerpo. Silvia Pazquel, por eso fue llevada rápidamente al hospital para que pudieran ayudarla. Silvia Pazquel, la gran actriz y la diva de México, piden oraciones por ella, pues creen que tal vez sea el último momento y el último respiro que ella dé a sus 93 años. Silvia Pazquel, la actriz y la diva de México, la actriz y productora, la leyenda de México, se encuentra muy mal. Alejandra Guzmán, tampoco quiso dar más revelaciones acerca sobre la salud de la diva, pero al parecer comentan que sí es un poco peligroso las llagas que tienen en el cuerpo. Y fue durante la semana que se las detectaron e inmediatamente la llevaron de urgencias al hospital que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Varios reporteros y gente del espectáculo estuvo al pendiente de la salud de Silvia Pinal, argumentando que sí se encuentra grave. Ahora, como siempre pedimos a nuestros queridos usuarios y seguidores, por favor, mantener la calma y rezar por la salud de la diva de México, pues a sus 93 años están pidiendo que ya se vaya a descansar, por lo que ya la edad no le ayuda mucho. Además de que varios reporteros asumieron que Silvia Pinal perdió la memoria, pues ya no se acuerda de nada. A su edad ya no tiene memoria de lo que dice y de lo que hace. Fue durante el programa que dijeron que lo que estaba pasando no era cierto. No sé si fuera verdad, comentó Silvia Pascal, mi mamá no está bien y solo le pido a Dios que les dé una última oportunidad. Por favor, esto es verdad. Ahora, por favor, suscríbete a tu canal. Hola, soy la Feli y por supuesto los canales hermanos que tenemos aquí en las plataformas para que veas más de ellos. Siguen por favor para continuar y seguir con la salud de la gran diva Silvia Pinal que a continuación damos a conocer. Es complicado, parece que esto se ha complicado cada vez más de lo normal y quiero que mi mamá esté bien. Su salud ahora está entre los médicos puedan ayudarla para que Silvia no se vaya este año 2024, quien las esperanzas están puestas en que su salud pueda estar mejor ahora. Silvia Pinal